La instancia de constitución del Congreso Democrático del Pueblo, organizaciones sociales, políticas, sindicales y campesinas. Con este proceso de 2014, por ejemplo, hubo este año de lucha y de conformación de una instancia de una herramienta política, una herramienta de confrontación a la política antinacional y antipopular de Cártel. Yo creo que hoy reunimos en plenaria y el resultado de ese debate de plenaria, ya se tiene información, porque ahora es la experiencia de lucha con el 2014. Ahora entendemos que es suficiente elemento para constituir nuevamente el Congreso Democrático del Pueblo. Yo creo que hoy se tiene lucha demasiado importante en contra de la privatización en el 2002. Hoy yo creo que es la ley 16.15 de privatización de las empresas públicas. Entonces, yo resolví de que el 1 de marzo de 2015, hoy es reunida en Congreso, hoy es constituir nuevamente el Congreso Democrático del Pueblo, en Asunción, con mil delegados y que a todos los agujados, pepe romo, añete, la como fuerza de confrontación y de lucha en contra de la política antinacional y antipopular de Cártel. Entonces, pealaro, informase a la ciudadanía de que la experiencia que tuvimos en el 2014, hoy es concluida en un gran Congreso Popular y que a todos van a armar la herramienta de lucha y de combate en contra de la política antinacional y antipopular de Cártel.